Buenos días, estamos aquí con Chari Adrián y con Roger. Buenos días, lo primero Chari preguntarte cómo estás, porque vemos que llevas ahí el brazo en cabestrillo. Cuéntanos un poquito cómo te encuentras. Hola, buenos días Ana. Pues bueno, ahora me encuentro psicológicamente mejor, pero bueno, sí, la caída en el peñalara la recordaré toda mi vida. Ahora pues me toca estar en una parada obligatoria, descansando y sobre todo recuperar, porque el golpe fue fuerte con la fractura. Fractura de clavícula al final, ¿no? Sí, sí, correcto, hay que descansar ahora y recuperar bien. Bueno, pues nada, mucho ánimo y mientras tanto no vas a estar muy parada, porque hay que decir que estamos aquí en Benicassim con un proyecto nuevo que inaugurasteis ayer. Contarnos un poquito este nuevo emprendimiento. ¿Qué empezáis? Pues mira, este proyecto nació un poco de aquí. Bueno, yo siempre he tenido ilusión de montarme algo referente a lo que me gusta, lo que hago, a mi vida que es la montaña y el deporte y Roger pues un poco lo mismo. Y un poco el proyecto empezó a nacer en Andorra, este invierno, porque veíamos que necesitábamos una estabilidad, una vida juntos pero tranquilos, sin tener que estar viajando y trabajando fuera. Y bueno, un poco pues fue así, poco a poco esto fue cogiendo cuerpo, han sido unos meses duros, unos meses que nos ha costado mucho llegar hasta el día de ayer que fue la inauguración. Pero bueno, el proyecto pues va a eso, nosotros queremos ofrecer al cliente pues un producto de calidad, bueno y un buen asesoramiento por mi parte y por parte de Roger. Entonces pues ayer fue todo un éxito la inauguración que yo de corazón no me lo esperaba, estoy súper agradecida a todos los que se acercaron hasta aquí. Y bueno, y ahora pues poquito a poco a crecer como empresa y hasta que esto me deje pues... De momento aquí, atendiéndonos a todos los que vengamos a darnos tus buenos consejos, ¿no? Respecto a... hay que decir que la tienda es una tienda sobre todo de trail running y de correr en general, ¿no? Sí, 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 tenemos un poquito de todo porque aquí pues estamos en una zona que tenemos mucha montaña pero también tenemos cosas que no son montaña como carreras de asfalto, entonces un poco vamos a tener variedad de running y trail running, tanto en deportivas como en textil y luego pues en suplementación. Vamos, que es una tienda muy completita. Hay que decir que estamos en Benicassim para quienes no nos ubiquen y nada, pues desde aquí desearos mucha suerte con este proyecto, decirle a todo el mundo que serán más que bienvenidos en vuestra tienda y nada, muchísima suerte con el proyecto y nos iremos viendo tanto cuando vengamos aquí a haceros una visita como a vosotros en las carreras. Por supuesto, aquí estáis en vuestra casa. Muchas gracias a los dos. Gracias. 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 Gracias.